Pues estoy calculando lo que costaría poner en marcha la emisora de radio. La culpa va a ser mía por preguntar, pero... ¿Y qué? ¿Hará falta mucho parné? ¿Mucho? No, todo. Entre una fortuna y un poto sí, y aún así habría que vender algo más. Entonces hoy tampoco se ha hallado ningún rastro de tu hermano. No, Reino. No aparece ni vivo ni muerto. Lamento oír esas nuevas. Y no puedo dejar de pensar que si estuviese vivo, mandaría algún mensaje, alguna señal. Yo soy del mismo parecer. Yo y solo yo soy el único responsable de la suerte que haya podido correr mi hermano. Yo organicé su fuga y no salió como esperábamos. La culpa es mía. No pierdan la calma. De seguro que pronto se ha de resolver. No puedo estar más tiempo con los brazos cruzados. Lo están buscando quienes saben de hacer su labor. Pero cuantos más brazos, mejor. ¿Qué pasaría si la vida de Saúl dependiera de que le encontrásemos a tiempo? ¿Qué le sucede? Nada, nada de enjundia. Sí, pues no lo parece con la cara tan buena que me trae. Lo cierto es que aunque se trate de una animidad no he podido evitar ensombrecerme. Hoy me he descubierto unas canas. Gracia, mi pelo empieza a clarear como la nieve. Matías, porque me pongo en su lugar. Y es un pesar muy grande el que siento por ellos. Me gustaría hacer algo más que ofrecerles mi amistad y llevarles una tarta. Bueno, y cuéntame qué es lo que pasa por tu cabecita. ¿Qué te parece si contratamos a Antonina para que nos eche una mano? Ya, Dolores, ¿qué hacéis parada mirando? Muévase. Ya le avisaremos cuando haya acabado. Onésimo, no es que no me fie de ti, que por supuesto no lo hago, pero... Bueno, he pensado que a lo mejor podría servirte de ayuda. No, no, no. Entre Gracia y yo ya nos apañamos, ¿eh? ¿Cómo que entre Gracia y yo? Si aquí la única que está dando el callo es servidora. Ya, pero por eso mismo. La faena no podría estar mejor repartida. Es insoportable tanto dolor como siento. Ya verás que cuando las heridas terminen de sanarte has de sentir mejor. Ten paciencia. No sanará el dolor de haber perdido el amor de mi vida. Por no hablar del horror de saberme un asesino. Pagarás por tus pecados, Ramera. Ardurás en el infierno. La ira del cielo caerá sobre ti y sobre los tuyos. Radiez, se ha dejado el periódico. Exacto, el de cuidado es un periódico. Cielo santo. Estamos perdidos. Qué bien que os encuentro juntos. Tengo noticias de tus padres. ¿Les ha pasado algo malo? ¿Les han detenido, abuelo?